Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hoy vamos a estar charlando y conociendo más de su vida con alguien que es súper conocido. Empezó en el periodismo deportivo, me estaba contando, en el año 1969 y desde el 77 es parte de las voces más conocidas de la ciudad de Santa Fe. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar este audio, es un audio que tiene menos de 10 años, 9 años y enseguida te vas a dar cuenta de quién estamos hablando. Lograron sacarlo de contexto, lo sacaron de circulación al clásico, le hicieron perder expectativa, hasta le lograron empalidecer el colorido y hasta no me parece exagerado decir que hasta en algún momento quedó echado al olvido, porque no me venga usted ahora aquí con tanta asistencia a los bancos como antes en su vida había ido, tanta cola, tanta bronca y tanto cacelerado. Me pregunta Oscar Bergesio, ¿esto de cuándo es? ¿de cuándo es? Este es del 2002, clásico del 2002, uno de los dos ganó 3 a 2, no me acuerdo quién, que en algún momento de tu relato decís metieron en el corralito, un clásico que había estado en el corralito, había estado suspendido, se había postergado, algo había pasado. Estabas enojado por lo mal que habían jugado, ¿no te acordás? Sí, todavía me enojaba, ahora ya estoy recién. Ya está, ¿no? ¿Hasta el 2002 te enojabas? Sí, todavía me enojaba cuando se jugaba mal. Cuando se jugaba mal, ahora te deberías enojarte todo el tiempo. Hasta que dejé que la ingenuidad pasara de largo, si no hay para otra cosa. ¿Cómo andás, flaco, bien? Bien. Te agradezco mucho este invitado. No, por favor, ¿te reconoce la gente por la voz? Porque vas a un banco y hablas y te dice usted, ¿lo conozco de algún lado? Sí, me ha ocurrido. A mí el hecho de que la gente te conozca todavía me produce algún efecto negativo. Es decir, yo cuando la mujer codea al marido en un comedor porque me va a entrar y yo me doy cuenta, ya me molesta, me siento mal. Porque una cosa es, si laburás en televisión, y bueno, es normal. No, 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 sí, pero yo creo que... Pero que te conozcan por la voz. El gordo Pagani, el gordo Pagani tiene una verdad en su vida. Él era Horacio Pagani, una de las mejores plumas del país, en Clarín desde hace años. Sí, sí, sí. Aseñar, ¿eh? Sí, escribiendo muy bien. Y él dijo un día, conversando muy íntimamente, que él andaba por la calle y nadie daba un gramo de bola. Claro. Porque nadie sabía que era Horacio Pagani, a pesar de la fotito que pone Clarín. Pero comenzó a hacer televisión. Y se hizo famoso. Sí, se hizo famoso, se hizo galán, ahora va a ser actor. ¿Vos también galán? Actor no, pero no te dio tanto, ¿no? No, no, no. No se me diga, ya estaba... Ya, ya, ya era grande. Yo empecé este laburo bastante grande. Ahora, me decías que empezaste en el periodismo en el 69. Sí, y calculá, yo nací en el 41, ya tenía 28 pirulos. 28 pirulos, pero empezaste escribiendo. Sí, y hubiera seguido toda mi vida escribiendo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde empezaste? Yo, en el nuevo diario, que no sé si queda bien que lo diga en este canal, pero... No hay problema. El nuevo diario, el segundo nuevo diario que nos hizo tabloide, que fue el sistema totalmente renovado. Es el único diario que preocupó al litoral. Porque además había un elenco de plumas muy importante. Bravizani, había mucha gente que trabaja conmigo en la radio, que trabaja conmigo en la radio, Maurer, Norán. Había gente que escribía muy bien. Ernesto Patrono, Julio Juan Cantero, que ya no estaba con nosotros. Y yo creo que lo mejor que hizo el litoral cuando el nuevo diario se entra a desaparecer como consecuencia de cuestiones políticas. A don Marcos Bobbio lo apretaron para que lo cierre el diario. En el diario es cierto que había unos cuantos tupamaros, cuantos herpes y unos cuantos montoneros, pero no molestaban. Hacían su laburo en el diario. Y con mucha eficiencia, por otra parte. Fue el primer diario color, sistema opse color. Bueno, bueno, eso... Yo no sé si fue obra de la causalidad, pero ya la pasamos mal antes del golpe. Pero a partir del golpe duró tres días más y se cerró el diario. Porque don Marcos tenía instrucciones. Que tenía que cerrar. Y el litoral cometió un gran acierto. Bueno, nos vamos a evitar este tipo de... Y eligió... Algunos. Algunos cuantos. Yo trabajé en el litoral un tiempo. Sí. Como consecuencia de la relación que por entonces había entre el litoral y el de Nueva. Por lo que decís y cómo lo decís, el periodismo escrito es tu pasión, es una de tus pasiones. Sí, es así. Porque vos decías recién... Sí, además yo lo respeto muchísimo. Yo creo que es mucho más capaz el que escribe del que habla. Es más, yo no sé hasta dónde puedo estar acertado. Yo creo que el tipo que escribe bien puede hablar bien. Salvo que sea un tímido. Claro. Eso le impida desarrollar a través de la lengua lo que hace con los dedos. O sea, si escribe puede hablar. A veces, no siempre que puede hablar bien... No siempre el que habla escribe bien. Eso es lo que pasa. ¿Te hubiera gustado seguir escribiendo? Sí. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, 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 por ahí... Ahora ya tengo... Estoy demasiado viejo. Cuando me piden algo, todavía le estoy viendo a Ricardo Porta algo para... No te dan ganas. ...el libro de su vida. Le prometí que sí. ¿Cómo empezaste a ser comentarista deportivo? Es pura casualidad. José. Sí. Un día de estos me había equivocado. Trató de repetirla. Porque la conté tantas veces. Este... Yo laburaba de portero, no era patovica. Porque no podía ser patovica con 70 kilos. Es una copitería famosa. Perdón, ¿70 kilos y cuánto medís? Un metro noventa y dos. Uno noventa y dos, setenta kilos. Era una vara. Era flaco. Era una vara. Y sí, ahí me quedó. Sí, sí, flaco de emergencia. Claro. ¿Ira patovica, entre comillas? Entre comillas. En Guarillo, ¿dónde? Los muchachos del nuevo diario de la época, del diario Sábana todavía, que estaba ahí sobre el Rebadame, donde ahora es UPCN. Iban a tomar... Después del cierre pasaban a tomar un scotch. A Bambina. A Bambina. A Bambina. E hice amistad con Rodolfo Raviol. Raviol un día me dijo que por una cuestión de vecindad, si no le podía hacer un favor, cerca de mi casa, allá en María Selva, yo vivía en Mayoral, que jugaba un partido de liga, jugaban los dos punteros. Uno que ya no existe más que Nueva Chicago y el otro, Ciclón Ras. Y dice, bueno María, le digo nada. ¿De comentarista? No, no, yo interpreté que él necesitaba lo que nosotros llamamos la cinta. Quien jugó, quien hizo los goles, quien dirigió. Y llegué al diario, le tiré eso y me iba, porque yo tenía que ir a Bambina. Y dice, no, no, hacerme una carilla, una carilla y medio, todavía se me diga por línea, y no por caracteres, el tamaño. Hacerme 40 líneas. Y le hice un comentario, y siempre digo que le cayó bien a Renano, porque aparte de buen tipo, era un excelente periodista. ¿Y en la radio cómo empezaste? ¿A ser relator de partidos de fútbol? También, también de casualidad, porque cuando yo me creí y laburo con el tema del nuevo diario, al tiempo me llamaba Porta. Porta comandaba todo lo que era de Porta en el T9, Ricardo. Y yo le dije que aceptaba por una cuestión de necesidad, pero que no me jodiera con el micrófono. Yo le producí a la tercera, le sintetizaba la información que llegaba a través de aquellos eternos cables que ya no existen tampoco. Hacía una especie de noticiero para ir leyendo, flashes. Pero, claro, a los 20 días de estar en una mesa con un micrófono en medio, rodeado de tipos que hablaban, me preguntaban algo. Ahora, la primera vez que hablaste del micrófono te dio pánico, ¿no? No, porque lo hice en grupo. Eran varios. Logré olvidarme que tenía el micrófono. ¿Año? ¿70? Es como si ahora estuviéramos conversando. Sí, yo creo que la clave es esa, ¿no? Cuando uno se olvida de dónde está. Claro. El tema fue, después ya, lo que ya estaba más tranquilo, entré a hablar solo, como los locos, con el micrófono. Y no, la verdad que no lo sentí demasiado. Y un día te dijeron, ¿comentar el partido? Sí, sí, un día... ¿Te acordás qué partido? Me ascendió... Ah, no. 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 No, no, pero año... No, no, lo que sí recuerdo es que después, cuando pasé RT9, con Raviolo de relator y yo de comentarista, Raviolo estuvo cinco minutos presentándome y yo agarré el micrófono y le dije, gracias Ricardo. Nada más. ¿LT10? No, sí, gracias Ricardo, en lugar de... Ah, gracias. Habías pasado el LT10 y le decían, ya está acostumbrado. ¿Es lo mismo comentar un partido con cualquier relator? Ahora hace años que están con Fabián Maxi. Sí, pero los relatorios no... No, no sé si es lo mismo comentar, porque un laburo tiene que ver con el otro. Pero a vos te da igual estar con... Sí, sí. ¿No te sentís más cómodo con uno que con otro? Yo creo que habíamos grabado una pareja ideal, periodística y nada más que eso. Nada más. ¿Con quién? Con Walter Saavedra. Ajá. En Walter nos llevábamos muy bien, teníamos más o menos los mismos lineamientos periodísticos. Hasta que se fue Walter y apareció todavía Pendex, de Fabián. Y yo le he durado a Fabián mucho más que cualquiera de sus 14, 15 matrimonios que tuvo. Sí, 14, creo. Me dijeron algo así como 18 años con Fabián. Sí, ¿no? Sí, 18 años. Tiene que ser. Así que más que con sus 14 exmujeres, seguro, de 18 años. ¿Podemos hacer un corte? Sí. Dale, seguimos hablando con el flaco Bergesio. En el próximo hablamos en serio. Y enseguida, en algún momento vamos a hablar en serio. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!